Voy a abordar un tema con un doble enfoque. El primero va, y para que ustedes al final del día, pues lo apliquen a sus respectivos países. Porque al final del día existe un orden internacional que hoy está en crisis, que es un modelo que viene desde la Segunda Guerra Mundial, y ahora, pues este orden se está descomponiendo a pasos acelerados. Por razones que comentó el presidente Zelaya, que para mí nunca ha dejado de ser presidente, porque es mi amigo. Y hoy ese orden, pues por eso incluso creo que van a regalar algunos libros por el profesor Anaya, y el título es ese, el desorden global, que puede ser orden al final del día. Porque vean, de entrada les garantizo que no va a haber una guerra nuclear. Me van a decir, bueno, ¿y cuál es la razón? Porque va a perder Estados Unidos, así de fácil. Y la segunda es que si ocurre, ni vamos a participar y ni nos vamos a enterar, así que duerman tranquilos. Entonces, ya dicho esto, vean, es muy sencillo el abordaje. ¿Por qué manejo la era post-Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene una grave crisis hoy. Yo ya la manejé en mi libro, El supremacismo blanco, de los evangélicos WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Y hoy se está dando, yo le he publicado mucho, Sputnik le ha dado, que es uno de los principales portales del mundo, Sputnik le ha dado mucho vuelo a este nuevo eje que nosotros estamos descuidando en Latinoamérica. Lo he notado por las ponencias, que todas han sido extraordinarias, pero a veces pecan de no actualizarse. Y hoy hay un eje que estamos viendo muy claro que tiene implicaciones en Latinoamérica, incluyendo a México. Ya se vio en Brasil, que es el principal país en número de habitantes, en Producto Interno Bruto, en economía, en reservas internacionales. ¿Y qué es producto de lo que ustedes aquí, con justeza, reclamaban por la liberación de Lula? Que Lula, también hay que reconocer, pecó de ingenuo en muchas cosas. Una de ellas es que descuidó los medios masivos de comunicación, que sus adversarios manejaron estupendamente, sobre todo con los engaños en las redes sociales. Bueno, este eje versa sobre Trump, Netanyahu y Bolsonaro. Y ellos mismos han indicado que su núcleo es el evangelismo sionista. Ahora, vean, yo estudié mi primaria en una escuela evangélica. No tengo ningún problema personal con ellos, todo lo contrario. Les agradezco mi formación en una primaria en Mérida, que se llama Turner Hodge, y ahí me envió mi familia, porque en ese entonces ahí era solamente donde se estudiaba inglés. Y mi familia quería que yo aprendiera inglés, lo cual también les agradezco. Se llama Turner Hodge, colegio americano. Entonces, yo no tengo ningún problema con esos protestantes, con esos evangelistas que son muy respetables. El problema es con lo que dice Netanyahu, primer ministro de Israel, que es el presidente de un país apartheid, paria y supremacista. Ahí viene el problema cuando él comenta que los evangelistas de Brasil que le dieron el triunfo a Bolsonaro son sus principales aliados en Brasil. Pero también son sus principales aliados en Estados Unidos. Y hay un equivalente que ya añejo, que se llaman los Christian Zionists, en inglés, los cristianos sionistas. Con todo mi respeto, no estoy regresando a una guerra de religiones del siglo XVI, ni a una guerra de 30 años, pero veo que no están abordando las mentes progresistas de Latinoamérica, ese eje teológico fundamentalista del eje Trump-Netanyahu-Bolsonaro. Bueno, dicho esto, el abordaje va a ser muy sencillo. Primero que nada, voy a partir del eje geoestratégico a nivel mundial. ¿Quiénes son los grandes operadores? Guste o disguste, no lo digo en orden, son Estados Unidos, que anda de capa caída, cada vez más en declive. Rusia, que hoy es la primera potencia militar hipersónica del mundo. Eso hay que tenerlo muy bien presente. Ya no es Estados Unidos. Eso es para Hollywood. Aquí no estamos para analizar a Hollywood, estamos para analizar datos duros y las principales publicaciones del mundo. Y en segundo término, China es ya la principal potencia geoeconómica en términos de poder de paridad de compra del mundo, pero además ya es de lleno una de las principales potencias tecnológicas. Y de ahí la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos no está tomando en cuenta que el paraguas militar de China se lo está dando Rusia, porque existe una asociación estratégica cuyos alcances no conocemos, por eso, ¿qué tal si hay acuerdo secreto? Nosotros hemos visto ahorita una asociación estratégica de cara a la luz del mundo, pero ¿cuáles son los aguerdos internos? Y cuando uno se mete a estudiar a fondo a Rusia y a China, desde el punto de vista económico y militar, se percata uno de que existe una gran complementariedad. Y sobre todo el gran concepto euroasiático de parte de Rusia, que maneja mucho el gran geopolitoro Alexander Dugin. Y de parte de China, que tienen tres, yo diría hasta cuatro grandes proyectos. Las tres rutas de la seda, les estoy resumiendo prácticamente la ponencia, en las que ya se incorporó Italia, ojo, ojo, Italia ya se incorporó, y luego tenemos el proyecto que eso le ha sacudido a Estados Unidos, lo ha perturbado, que se llama China 2025, quiere decir China 2025, en la que tienen como objetivo ser autárquicos. Bueno, es una palabra dura, yo, a veces hay mucho de publicidad en los proyectos, la autarquía, ustedes saben, que es la autosuficiencia económica, yo no sé qué tanto la consiga China, pero ese es su proyecto, por lo menos desde el punto de vista tecnológico. Ustedes ya lo vieron, andan acusando a China de robo de tecnología, lo cual causa hilaridad, cuando China es el único país que ha podido alunizar en la parte oscura de la luna. Es decir, que se pone a robar secretos pequeños cuando estamos hablando de grandes proyectos de una dimensión única. Es decir, hoy tenemos que contar a China como una de las tres grandes superpotencias tecnológicas del planeta. Bueno, ya dicho esto, paso a las diapositivas para tener los datos duros. Ahí tenemos la primera. Bueno, no es publicidad, pero este es el título de mi ponencia. El desorden global en la era post-Estados Unidos. Yo creo que eso debe quedar claro, que la unipolaridad de Estados Unidos, que fue de muy corto tiempo, porque duró desde la caída del muro de Berlín, otros sumarían desde 1991, la disolución de la URSS, que incluso el zar Vladi Putin cataloga como una catástrofe, lo cual fue. Y luego tienen ustedes, ahí tienen al mandarín Xi, yo le llamo así porque todavía sigo viendo a China como una civilización, entonces le llamo a Xi Jinping mandarín. Bueno, ahí está, esa es la que vamos a… Y ahí tienen, vean, este es el triángulo realmente tripolar en el mundo. No quiero ser tampoco temerario y decir que Estados Unidos no existe, sería un simplismo terrible. Cuando ustedes saben de las cinco empresas tecnológicas que hoy tiene Estados Unidos, que están en Silicon Valley o el Valle del Silicio, que ya saben, se le conoce con el acrónimo de GAFAD, que quiere decir Google, Amazon, Facebook, Apple y el Twitter. Bueno, de ellos dos, que es Amazon y Apple, cada uno tiene un producto, bueno, un ingreso o no, o vale, vale más bien, el equivalente al Producto Interno Bruto de México. Imagínense, una empresa, Apple o Amazon, valen casi o más que el Producto Interno Bruto de México. Para que veamos nosotros la disparidad tecnológica que hoy se está dando entre Silicon Valley y ya no se diga países como Latinoamérica, sobre todo México, que es el segundo Producto Interno Bruto mayor de Latinoamérica. Entonces, dicho esto, tenemos Estados Unidos, sigue pesando, pero ya no existe la unipolaridad. Yo, mi propuesta es que el mundo es tripolar. Ahora, muchos van a decir, bueno, ¿y por qué no metes a Belice? Bueno, no estoy vacilando, ¿no? Belice es muy respetable, pero no tiene los instrumentos para estar. Incluso la India, que hoy ya desplazó a Japón en el Producto Interno Bruto, cuando se mide por el poder adquisitivo, pues no juega todavía, no tiene los alcances de estas tres superpotencias. Entonces, ese es el planteamiento. Los rusos lo aceptan, los chinos también. En Estados Unidos hay reticencias, ellos no hablan de un mundo multipolar, hablan de un mundo multilateral. Y les comento algo que es en lo que me inspiré para precisamente darles esta charla. En una ocasión me invitaron a desayunar, porque tengo al mismo representante, tenemos al mismo representante de conferencias. Entonces, invitaron a desayunar con un servidor, también era un desayuno tripolar, porque estaba el que arregla las conferencias, y llegó Paul Krugman, que ustedes saben, él escribe en el New York Times, tiene premio Nobel de Economía. Entonces, pues me lleva una ventaja descomunal, pero no en pensamiento, me van a perdonar, porque en Latinoamérica pensamos y pensamos muy bien. Entonces, en el desayuno, que el que yo concurrí, es de desayuno tripolar, le comenta, no sin amarrar navajas, porque somos buenos amigos, lo hizo en buen plan. Lo único que les quiero dejar de esa anécdota es el enfoque, que siempre le comento a mis alumnos de posgrado. Si ustedes se van a un enfoque geoestratégico, pues van a abordar lo que yo comento. Si se van a un enfoque geoeconómico, van a repetir lo que comenta Paul Krugman. Fíjense lo que son las cosas. Yo lo que les sugiero, y esa es la ponencia, es que vean los dos. No se queden, no sean reduccionistas, no hay que ser maniqueos, no se puede ver el mundo a la Trump, blanco y negro. Hay muchos matices, hay otros colores que están entre el blanco y el negro. Entonces, desayunando, le comenta a mi amigo común, a Paul Krugman, le dice, el doctor Jalife considera que el mundo desde el punto de vista geoestratégico es tripolar y da esta versión, está bien. Y protestó un poco Krugman, somos muy educados, eso que él es judío, pero él es un judío progresista con el que uno puede hablar. La religión judía es muy respetable. Yo respeto todas las religiones, incluyendo la religión atea. No tengo ningún problema con la religión. Cada quien debe que crea lo que se le antoje y quiere y guste. Bueno, entonces, es una gente muy inteligente y comenta, no, bueno, acuérdense que él es economista, es otra visión. Dice, yo no veo a Rusia. Ustedes saben que también hay un sector que está dividido Israel. Está el grupo de Netanyahu que es ahorita, hoy va a estar con Putin, hoy va a estar con Putin, antes de las elecciones. 20% de israelíes en la antigua Palestina son de origen ruso. Ustedes van a Tel Aviv y en la calle se habla ruso. Cuando se desfondó el rublo se cayó el shekel que es la moneda israelí. Entonces, cuidado cuando abordamos esos temas porque también George Soros es el acérrimo enemigo tanto de Putin como de Netanyahu. El mismo hijo de Netanyahu sacó en un célebre tuit y arremetió contra George Soros. Todo lo que decimos nosotros en el mundo de Soros lo repitió textualmente Yair, así se llama el I, de Netanyahu. Entonces, si quiero acentuar esto, no caigamos en lo que cae, pues yo digo la gente ignorante que no está actualizada, no sabe, no conocen incluso judíos que no conocen la situación misma de Israel. Entonces, no caigamos en esas cosas baratas. Yo vengo a analizar, no vengo a pelear, vengo a ver quién está con quién y se acabó. Y a nosotros nos corresponderá estar con alguien. Bueno, entonces, me comenta Krugman, pues yo no veo a Rusia, lo entendí perfecto. Está en el New York Times, un periódico muy cercano a los Clinton, a Obama. Vean, yo muchas veces comento, dime a quién lees y te diré quién eres. Así de fácil. Yo necesito mayor identidad. Entonces, ahí está. Nada más que es una gente civilizada, lo tengo que entender. Está con Soros, odia a Putin, odia a Netanyahu. Se da la fórmula perfecta. Y me dice, yo no veo a Rusia desde el punto de vista económico, premio Nobel de Economía. Veo a la Unión Europea, veo a China y veo a Estados Unidos. Bueno, ya vieron ustedes que tenemos dos enfoques que no son muy similares. Desde el punto de vista geoestratégico, con todo mi respeto, yo soy, vean cómo me tengo que estar defendiendo, me estoy defendiendo. Soy eurocéntrico, soy francófono, francófilo, germanófilo, ya más, y bueno, de Italia, me apasiona el renacentismo italiano. No puede haber alguien más proeuropeo que un servidor, pero soy más amigo de la verdad, porque leía a Voltaire. Entonces, en ese sentido, con todo mi respeto, yo veo peligrando a la Unión Europea desde el punto de vista geoestratégico, el mismo Trump la está abandonando, a la misma OTAN la está dejando de lado, etcétera, etcétera, y hoy estamos viendo cómo ese fenómeno que fue la Unión Europea, pues, se lo están peleando estas tres potencias geoestratégicas. Y se nota en varios lados, no me quiero perder en ese asunto, pero sí les quería dejar claro esto. Desde el punto de vista geoeconómico, pues obviamente no aparece Rusia, pero Rusia, si ustedes revisan bien el Producto Interno Bruto, Rusia está igual que Alemania, nada más que la Unión Europea, pues son 28 países, ya no sé cuántos, ya se salió Gran Bretaña que anda con otro proyecto con el Brexit, etcétera, etcétera. Entonces, sí les quiero decir que son dos abordajes, yo diría, diferentes, hay que matizarlos y yo lo que les propongo en esta, pues ya, mediodía, es abordar el mundo con esa doble visión, lo cual no quiere decir que existan visiones de civilización, de cultura, etcétera, etcétera, pero ahorita estamos hablando de orden, el orden que tiene que ser geoestratégico y donde pesa mucho las variables y correlaciones geoeconómicas. Dicho esto, me sigo con la siguiente, y ahí tienen, vean, este es un esquema que incluso lo producen los papers o las publicaciones de Estados Unidos, bueno, este lo hace el Carnegie, que ustedes saben pertenece a Estados Unidos, pero tiene su centro en Moscú y vean cómo ponen el triángulo de estabilidad estratégica, así se conoce, no pusieron, vuelvo a repetir, a Belice, no viene, aunque, bueno, no viene mi país, México, digo, para acabar pronto, porque vean que no es, algo personal. Y ahí tienen ustedes cómo se dan los equilibrios entre Rusia y Estados Unidos, con China y Estados Unidos, pues obviamente es mayor Estados Unidos, debido precisamente al factor militar, porque Estados Unidos es superior a China, sobre todo en el ámbito nuclear. gran parte de la ruptura del acuerdo de misiles intermedios con Rusia se debe a que Estados Unidos quiere meter a China, ese es el quit detrás de este asunto. Bueno, ahí tienen usted, y luego entre Rusia y Estados Unidos, digo, entre Rusia y China, véanlo, el triángulo es mucho mayor del lado de Rusia que de China, pero aquí el enfoque es más estratégico con una unidimensionalidad militar, no económica, que no es lo mismo. Bueno, ahí nos seguimos, pues ya se me trabó aquí, ahí que me ayuden adentro en la cabina, por favor. Ya, bueno, ahí está, eso lo sacan los chinos, Global Times es uno de sus principales portavoces, ahí está con fecha, y vean cómo ponen el equilibrio del mundo con tres pelotas, o bolas de golf para estar a tono con Trump. Entonces, ahí tienen ustedes Rusia, China, y vean obviamente la pelota de Estados Unidos un poco mayor. Sí, pero si ustedes suman estas dos, de Rusia y China, me van a perdonar, the game is over, como dirían los, americanos, se acaba el juego, no hay nada que hacer, en el tablero, por eso ven ustedes desesperados a Estados Unidos, muchas cosas de las que están pasando a veces no las notamos, por eso Estados Unidos está en una fase peligrosa, donde empieza su retiro aparente de Siria, de algunos lugares del mundo, deja a ser Ucrania en esta semana, donde ganó un payaso, aún es que hoy estamos viviendo el tiempo de los payasos y los canallas, esa es la fase que estamos viviendo, bueno, en México teníamos un comentarista que era payaso, imagínense, el famoso, no sé cómo se llama, esa cosa, imagínense, no, y a veces hay alumnos que llegan y me lo citan, oye maestro, qué obras tiene, quién es, que es un vulgar propagandista, bueno, y ahí seguimos con la siguiente, la siguiente, porque ya no me está funcionando esto, bueno, vean, después de Trump, qué sucede, había dos proyectos, ya entramos ahora a la fase geoeconómica, que Obama quería dominar al mundo con estos tentáculos geoeconómicos de tratados comerciales, abrasivos, ¿no?, e irredentistas, primero que nada está el TPP, ahí lo tienen, el Trans-Pacific Partnership, que se llama Asociación Trans-Pacífica, que vean, no hay que perder el tiempo, ya sin Estados Unidos no vale nada, aunque lo encabece Japón, Japón no tiene la dimensión para ser un líder ni regional ni global, entonces, esto, denlo por muerto, desgraciadamente los neoliberales mexicanos se incrustaron, siempre hacen el ridículo, así que no hay problema, es un ridículo más, creo que México es de los países con Colombia que más han firmado tratados comerciales en el mundo, ¿para qué sirven?, nada, nosotros, guste o disguste, nos entregamos casi totalmente a Estados Unidos, por eso cualquier cosa que hace Trump pues nos afecta, sobre todo en materia comercial, bueno, y luego tienen ustedes el TIP, el TTPI, que iba a ser trasatlántico, también está muerto porque ya ni Alemania ni el mismo Trump quieren de él, y el TISA era precisamente la suma de estos dos, bueno, esto ya no funcionó, quedó el T-MEC, así le llaman, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y luego en inglés le llaman USMCA, que es una verdadera deshonra, nosotros anoche lo analizamos en clase, no, no, no quiero ni tocar el tema, es ignominioso, nos hicieron papilla en el renglón agrícola, en el sector del internet, que ese es el más importante de servicios, nos vapulearon, que eso lo estamos descuidando mucho en Latinoamérica, vean, todos estos redes sociales del GAFAD, son redes sociales que tienen intereses, yo acabo de tener un lío con Twitter y me puse a descubrir, a ver las redes, se van de espaldas cuando vean quiénes son los dueños, descubrí a cuatro bancos que son los que lo controlan, está el Banco Mundial, está Goldman Sachs, está la banca Rothschild, y les da, Lazard de Francia, y está Standard Charter, luego ahí está el grupo de Robert Zuelli, que fue exdirector del Banco Mundial, director de Goldman Sachs, y es uno de los principales proponentes de la integración energética de Norteamérica, que es un concepto para integrar a México con Canadá y Estados Unidos, pero sin mexicanos, ya me la platican, bueno, nada más les cité una, que es Twitter, y ya se meten a indagar más al representante en Latinoamérica, y ahí les va, vinculado al Partido Popular Español, vinculado a Televisa con Krause y su fauna, vinculado a Prisa todo el grupo del país, esa vez leemos y no sabemos de quién es el periódico que estamos leyendo, y nos están intoxicando, sobre todo en esta era de post-verdad, como le llamaron en la Conferencia de Seguridad de Múnich, y para qué me sigo con los otros del GAFAD, no acabaríamos, etcétera, entonces ahí vemos, yo les resumo que es Twitter, pero lo digo con responsabilidad y cada frase la puedo demostrar, es un instrumento orwelliano, totalitario, que difunde el pensamiento fascista, neoliberal, pinochetista, así que sigan en Twitter, si son masoquistas y les gusta flaquelarse, pues yo ya no puedo hacer nada, ahora, qué me pasó a mí que me bloquearon, bueno, ya me fui a Facebook, me van a correr, eso lo tengo previsto, pero ya pues me tengo que ir o con los chinos o con los rusos, porque ahí no me alcanza esta fauna, y ahorita me metí a una red que no conocía que se llama uv.com, no estoy haciendo publicidad, nada más los estoy poniendo al día, si algún día ustedes dicen, bueno, ¿por qué me bloquearon en Twitter? ¿Por qué la mayor parte de los bots que están, ustedes saben los bots, están preprogramados para inducir a la opinión pública? Eso sí, yo estoy viendo, no estamos analizando las redes sociales, su control y su impacto en Latinoamérica, vean, aquí todos nos echamos flores, son muy bonitas las flores, hay que hacerlo, pero también tenemos que tener un poco de autocrítica, para no cometer el error que cometió nuestro amigo Lula, sí, porque él también dejó, no, dejó, hubo una gran permisividad contra los medios masivos de comunicación que juegan electoralmente, el mismo director español para Latinoamérica con sede en México de Twitter, que se llama Pepe López Ayala, lo dice, nosotros estamos para negocios y para participar en las elecciones, ¿qué más quieren? Y ustedes creen que es una plataforma de choque de ideas y empezamos en las ilusiones idílicas del siglo XII antes de Cristo. Bueno, ahí nos seguimos, la siguiente, vean, esta, no, la anterior, ya me voy a ir más rápido, bueno, a ver, la anterior, la anterior, por favor, esa, vean, este es el grupo, este es el mayor grupo y eso es muy importante, si nada más se llevan esta idea, yo creo que vamos en paz, por lo del día de hoy. Vean el concepto de los chinos que manejan este grupo que se llama, ojo, regional, el mundo va a regionalismos, es importante entender eso, entonces ellos hablan Regional Comprehensive Economic Partnership que quiere decir asociación regional económica integral, es el mayor del mundo, tiene, creo que aquí vienen 16, evidentemente, vean ustedes, si bien el TPP en el que estaban Estados Unidos y en el que sigue México lo ven con el RCEP, hay algunos países que tienen traslapes, pero la mayor parte, no veo, vean aquí, no veo ningún país de Latinoamérica, lo cual es comprensible porque es un proyecto regional, no es un proyecto global como el que tenía Estados Unidos. Y vean, ya 57 países ya se quieren también adherir, pero serían asociados, no serían miembros integrantes. Vean, con mucho gusto voy a dejar las diapositivas, yo soy generoso en esto, si las encontré en internet, pues las devolvemos, qué mejor que las tengan ustedes, perdón. Bueno, la siguiente, vean, no, regresemos al anterior, por favor. Vean aquí abajo el proyecto de la Ruta de la Seda, hay más de 70 países que se quieren implicar, y viene en lo principal, maneja ocho millones de millones de dólares, es el proyecto de infraestructura más grande del siglo XXI, importantísimo, Estados Unidos no tiene infraestructura ni siquiera interna, se le caen sus puentes, tienen viejos trenes, por eso Trump quiere romper con el viejo modelo de Obama y de los Clinton, más allá de que uno esté a favor o en contra aquí, esto es más allá de las filias y fobias, hay que analizar la estructura de los países y la verdadera mentalidad de sus gobernantes, entonces Trump sí quiere manejar la infraestructura, además que tiene un grave problema, Estados Unidos no tiene dinero, no tiene dinero, tienen un gran déficit, por eso opera guerras comerciales, creyó que le iba a ir muy bien con China y los chinos lo vapulearon, lo vapulearon, acabo de leer los datos de ingresos de Huawei, ya ven que metieron a la cárcel hasta la hija del director allá en Canadá, la apresaron, obtuvo 100 mil millones de dólares más de ingresos, pero ahí les va, 25% más que el año pasado, bueno y la guerra comercial de Estados Unidos para qué se dio, para nada, perdió Trump, perdió Trump y está perdiendo todas sus guerras comerciales, con el único país que le ha ido muy bien y nos ha vapuleado, ya saben con quiénes, con el único, no ha habido con nosotros, los demás no se dejan, a nosotros nos ha hecho pedazos, ya olvídense los cánticos y glorificaciones de triunfos, no hay tal, no hay tal, bueno, entonces dicho esto, la siguiente, la siguiente por favor, bueno ahí tienen las tres rutas de la seda, primero que nada tienen una ruta continental, bueno oigan, no me pueden cambiar este señalador que no sirve, no sé por qué me dio uno que no sirve, tienen aquí el continental, usen la imaginación por favor, vean la línea gris de arriba y luego tienen la otra que es marítima, la continental es muy interesante, pasa por Irán, pasa por Rusia, que esto es mío o tuyo, tuyo o mío, qué, cómo está esto, bueno, pues tampoco funciona, la cuarta transformación no está funcionando aquí, no funciona, a ver, no veo, no, bueno, ya va a ser imaginación todo, entonces ahí la tienen arriba, la ruta de la seda, por eso a Irán le pegan duro, porque es el corazón de la ruta de la seda, si no crean que es gratuito que le peguen, luego tienen la marítima que pasaría por el Océano Índico, la que está en azul ya la están viendo y luego llega a la parte oriental de África, en donde China ya es el primer inversionista de África, ya desplazó a Estados Unidos, importante seguir eso, y Rusia en forma callada participó en la construcción, que esto no sale en Occidente y menos en las redes sociales en las que todos estamos enjaulados y somos prisioneros, le hicieron el nuevo canal de Suez, nada más que fue muy creativo como lo hizo el presidente de Egipto, independiente de que le llamen dictador, tirano, sátrapa, ya saben que los adjetivos abundan, independientemente de eso, la realidad es que fue con apoyo de los ciudadanos, hizo bonos ciudadanos y la gente se volcó por patriotismo a comprar los bonos del nuevo canal de Suez, eso no se maneja para nada en la prensa occidental, y luego tienen que esto es lo más importante, para que vean cómo el cambio climático también jugó, que es la tercera ruta de la seda, que es la del Ártico, con el deshielo que sucede, pues ahora la logística, ahí la tienen, va a ser solamente de 24 días, la mitad del tiempo que toma la ruta de la seda continental y la ruta de la seda marítica, la ruta de la seda del Ártico es fundamental, y ya nuestros amigos chinos, que son muy simpáticos, vean dónde está China y dónde está el Ártico, dicen que ellos se sienten como país del Ártico, bueno, cómo no se van a sentir del Ártico si tiene el apoyo de Rusia, que es el que más tiene límites con el famoso Ártico. La siguiente, por favor, nunca me trajeron mi señalador, bueno, y ahí tienen Italia como a pesar del malestar abierto, bueno, dicen que Mike Pompeu, el secretario de Estado, estaba triste porque Italia se había incrustado en la ruta de la seda, pues cómo no va a estar triste, le metieron 100 goles los italianos y luego estaban esperando en Europa, ya saben que se reunió el Mandarin Xi con Jean-Claude Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea, con el presidente Galo, porque la reunión fue en París, Macron, y con Angela Merkel. Y ahí, pues, todas las referencias que tenemos es que yo no quiero decir que no resistieron a un cañonazo de 60 mil millones de euros del Mandarin Xi, no quiero ser tan banal, pero sí lo persuadieron, ¿no? Por lo menos contribuyeron, ¿ese sí? ¿Y el de medio qué hace? Señala, no lo veo, ahí está, pero está muy tenue, ¿no tiene uno más intenso? Que sea de la cuarta transformación, por favor. Bueno, me mandan uno neoliberal, pues cómo va a funcionar, no se actualizan, quién ganó, quién perdió, bueno. Y vean, esto es muy interesante, esto también como idea nodal se las dejo. Hoy China necesita de puertos como terminales para sus rutas de la seda, sean continentales, sean marítimas. ya el acuerdo con Italia fue, ah, bueno, un paréntesis antes que se me pase, ¿vieron ustedes la habilidad con la que se movió China? Cuando vinieron los dos accidentes de estos aviones Boeing MX, tanto en Indonesia como en Etiopía, porque no sirven esos aviones, no se suban a un Boeing, por favor, menos el 737, ayer estaba leyendo, hubo un vuelo de Lituania a, creo que a Egipto, no me hagan caso, algún lugar, o Etiopía, uno de esos, un vuelo, había un solo pasajero, pues la gente ya lee, ¿quién se va a subir a un Boeing 737 MX? Cuando les dice que además no sirve su sistema software, digo, no sean suicidas, queremos que todos vivan, ¿no? Bueno, entonces ahí tienen ustedes los cuatro puertos que quiere China, es decir, es Marco Polo en reversa, fíjense lo que son las cosas, Marco Polo con ingeniería reversa, bueno, y ahí tienen Génova, Trieste, ¿y por qué Trieste? Porque está junto precisamente a Eslovenia, que es la entrada directa, vean, al corazón europeo, ahí tienen a Austria como frontera y obviamente aquí con Hungría, que era, acuérdense, el imperio austrohúngaro, no estamos jugando, luego tienen Ravena, ahí está, que es donde precisamente tenían su verano los emperadores romanos y luego Palermo, muchos se preguntan ¿qué fue a hacer a Palermo, ¿no? el mandarinshi, bueno, estos cuatro puertos están en la agenda para crear lo que se conoce como la encrucijada de puertos de la ruta de la seda, que en inglés se conoce como hub ports, encrucijada de puertos, los chinos traen proyecto, no hay que equivocarse, y el proyecto es infraestructura, son las tres rutas de la seda y China 2025, hay proyecto, y obviamente Rusia está detrás, no se equivoquen, porque sin la ruta de, a ver, nada más vean el mapa, el anterior, los que tienen imaginación, quiten a Rusia del mapa, que es lo que no faltan, quisieran muchos en Estados Unidos, que son nostálgicos de la guerra fría, y ¿qué pasa con la ruta de la seda? pues no pasa, no hay ruta de la seda sin Rusia, eso hay que también dejarlo muy claro. La siguiente, por favor, bueno, ahí tienen ustedes la reunión de Conde, que resultó un extraordinario mandatario, este italiano, nunca había sido político, yo creo que por eso es bueno, entonces, ejerciendo muy bien su función de primer ministro, muy bien, hay que reconocerlo, y luego tienen ustedes, ahí viene lo importante, la encrucijada, vean, para que vean que no caigo yo en maniqueísmos, ni en judeofobias, ni cosas baratas, la realidad, vean ya, China tiene dos puertos en Israel, ¿lo vieron bien? Uno es Haifa y otro es Ashot, acuerdo directo con los chinos, y Netanyahu, siendo aliado de Trump, le dio las gracias, se fue con los chinos, es decir, Israel quiere entrar a la ruta de la seda, bueno, ustedes me preguntan así, desde fuera, pues hacen bien, digo, y es otra cosa y nos vamos que esa expensa de los palestinos, que se robaron territorios, que anexaron el Golán, bueno, sí, es otra historia, pero, agúrense que los chinos en esto también son pragmáticos, y obviamente el mundo se va a ir ajustando a esa dimensión que yo diría sino rusa, sobre todo en el mar Mediterráneo, no es gratuito que Rusia haya apostado tanto en el nuevo canal de Suez, ustedes ven, hay un paralelismo y hay una complementariedad de juegos estratégicos muy bien delineados, y luego, ustedes ya lo saben, ya controlan después de la crisis del 2008, controlan el puerto del Pireo, ustedes saben, están junto a Atenas, allá en Grecia, entonces sumen, están creando en el mar Mediterráneo, desde Israel, pasando por Grecia hasta Italia, están creando precisamente la encrucijada de puertos en el mar Mediterráneo, porque están a tono con el momento de infraestructura, ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿cómo es que China invierte? Pues, ¿cómo lo va a invertir? Tiene más de tres millones de millones de dólares de reservas, y además, si dice, México tiene más reservas que Estados Unidos, ¿cómo puede ser eso? Bueno, Estados Unidos no las necesita, ellos fabrican los dólares, no necesitan reservas. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen ustedes a nivel de poder de paridad de compra, hoy China es la primera potencia, son datos de la CIA, no crean que son míos, ni son ni de Rusia ni de China, de la CIA, ahí lo tienen, China, segundo lugar, la Unión Europea y Estados Unidos, por eso viene el choque de la Unión Europea con Estados Unidos, incluso el euro se había vuelto más, una divisa más importante, bueno, no más importante, pero ya estaba empezando a competir con el dólar. Bueno, ahí tienen ustedes, de todos estos países, el único que viene en los diez primeros lugares es Brasil, y México viene en el lugar doceavo, ahora ya estamos en el quinceavo, son los últimos datos que tengo, hay que actualizarlos, pero vean, Rusia y Alemania prácticamente están al mismo nivel, eso también hay que señalarlo. Vean, los economistas tienen un dicho, un dictum, que se llama ceteris paribus, que quiere decir en condiciones iguales, a mí no me gusta comparar a Rusia con Alemania, sería un reduccionismo exagerado, economicista, porque Rusia es una superpotencia militar, no es comparable, luego Rusia tiene ciento, no llegan a ciento cincuenta millones de habitantes, tiene dieciocho millones de kilómetros cuadrados, Alemania, pues no es tan grande, anda en setenta millones, etcétera, es decir, también no hay que ver el corte de caja de hoy, hay que ver las tendencias, y las tendencias con todo lo que está haciendo Rusia, con China, le favorecen, eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, Estados Unidos, ¿en qué está apostando? En la poda demográfica que tiene Rusia, ellos creen que Rusia se va a acabar por dentro porque no están teniendo hijos, y realmente están en cero, yo diría están, mueren el mismo número de los que nacen, más o menos, es un problema que tiene Rusia, sobre todo para llenar un territorio tan extenso de dieciocho millones, cuando tienen ustedes a China que tiene ya casi mil cuatrocientos millones de habitantes y tiene más o menos el mismo kilometraje cuadrado que Canadá y Estados Unidos. Todas las cosas hay que verlas porque a veces uno pierde la dimensión y se pone a comparar a hormigas, dicho respetuosamente, con águilas, y no es comparable. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí está, y ahí viene la parte interesante que yo la veo ingenua, se los digo abiertamente, siendo eurófilo, germanófilo y todo lo que sigan y lo demás, pero aquí no estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de datos duros. Ella busca crear un equilibrio entre, pero vean cómo regresa la tripolaridad a nivel geoeconómico entre Estados Unidos, China y la Unión Europea. Bueno, yo se los dejo a su criterio y nada más les dejo la pregunta, ¿es factible? Esa es la gran pregunta. Se podrá dar. Los chinos van a jugar con la Unión Europea, les conviene. ¿Por qué les conviene? Porque es la terminal de la ruta de la seda. También les conviene Estados Unidos. Los chinos sí les conviene el equilibrio, pero ahí donde no veo que jueguen, con todo mi respeto, porque no estoy viendo los equilibrios de Alemania y de la Unión Europea, estoy viendo los equilibrios de China, pero no estoy viendo los equilibrios de la Unión Europea, pero tampoco veo los equilibrios de Estados Unidos, que se anda peleando con todos. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues es un volado con Trump, aunque tampoco Trump tiene mayor visión estratégica a la que pensamos, no hay que subestimarlo. Vean, habíamos subestimado muchos, bueno, yo no, yo siempre pensé que se iba a reelegir, pero ustedes le preguntaban al 99%, sobre todo en México, ustedes todavía hacen una encuesta en México, de esas que llamamos de banquillo, todos le van a ver Bernie Sanders, bueno, no tienen ni idea de la política de Estados Unidos, que no tienen ni idea de la política de Estados Unidos, todo el mundo le va a Bernie Sanders, es muy simpático, nos cae bien y todo, pero no es fácil, es decir, ahí, vean, esto lo del reporte Mueller, que prácticamente exoneró a Trump, pues como que está muy raro, ¿no? No está raro si nos metemos a indagar la cuestión forense de los actores, ustedes saben que el nuevo procurador William Barr, nombrado por Trump, ¿tengo tiempo para abordar esta teoría? Yo creo que sí, ¿no? Sí, bueno, el pueblo manda, así que ya, listo, y yo me someto al pueblo, bueno, como Andrés Manuel, bueno, que dicen que no se va a reelegir, ok. El, puso de procurador a William Barr, bueno, ¿y quién es William Barr? Ya había sido procurador con el papá, creo con el papá o el hijo de Bush, es importante ese dato, y seguramente ustedes se dieron cuenta que cuando muere John McCain, del Partido Republicano, no fue Trump a sus exequias, y cuando muere Daddy Bush, asisten dos personas muy interesantes, muy interesantes desde el punto de vista latinoamericano y muy interesantes desde la política doméstica de Estados Unidos, asiste Trump, interesante, y asiste Carlos Salinas de México, ojo, ojo, el único de Latinoamérica. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Hipótesis, no estoy diciendo que se hace, pues no tengo los pelos de la burra en la mano, ni menos a la burra. Entonces, habrá habido un acuerdo entre Trump, yo sé que esto puede ofender a mis amigos venezolanos, pero se los voy a decir con cariño, no lo tomen a mal, porque yo manejo geopolítica, no manejo sentimientos, mis sentimientos los manejo en la casa, cuando salgo los dejo. bueno, si vuelvo a decir este no tiene sentimientos, no en la casa, soy todos sentimientos, bueno, pero afuera, no, pues sales, el mundo es otro, es otra cosa. Entonces, bueno, ustedes van a decir, bueno, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, después de muchas lecturas y olfato, que uno va ajustando el olfato, ya tengo 71 años, ya no es por nada, pero ya está sofisticado mi olfato, y el acercamiento de los Bush con Trump, pues no se da en el vacío, tiene precio, un precio es que no hay impeachment, eso ya lo vimos, ¿no? Y el otro precio, y ahí le va para mis amigos venezolanos, quizás sea la entrega del petróleo de Venezuela a los Bush y a las empresas. John Bolton abiertamente lo dijo, y John Bolton, ustedes se acuerdan que lo nombra, lo nombra Baby Bush y ahora lo vuelve a poner de seguridad nacional Trump, abiertamente lo dijo, nosotros queremos el petróleo de Venezuela y queremos que nuestras empresas estadounidenses estén ahí. Entonces, es ahí donde se vuelve interesante porque Rusia ya ve la dimensión y su otro jefe de seguridad abiertamente lo dice, Petruchenko, no creo que se llama Petruchev, Petruchev de Rusia, comenta que ellos no van a aceptar que Estados Unidos se meta como en su casa Venezuela porque está en juego el control de la OPEP, ojo, es decir, Venezuela se escribe con P de petróleo, llámenle mejor Petrosuela para que se entienda, se van sobre el petróleo, no tiene que ver ni el presidente si es bueno o malo, eso son propagandas muy baratas, es decir, ahí sí quiero dejarles en claro que hay un juego geopolítico de gran envergadura, bueno, y ahí tienen ustedes esto del equilibrio geoeconómico y nos seguimos. La siguiente, bueno, ahí está lo que maneja, cuánto tienen, vean, prácticamente entre los tres, si nos vamos al poder, estamos hablando el 50 por ciento del PIB global entre los tres, 50 por ciento, es exagerado. La siguiente, y ahí está, y en reservas internacionales, vean China dónde está, tiene más de tres trillones, etcétera, Brasil es el primer país que aparece en este lugar y México aparecemos en el lugar catorceado, pero vean la diminutez de nuestras reservas frente a lo que tiene hoy China. Ahora, alguien dice, no, Estados Unidos tiene muy poco por una razón, ahí está, Estados Unidos, no viene siquiera, anda, la última vez que vi andaba Estados Unidos en 100 mil, pero vean a mí como lo preguntan los alumnos y por qué no tiene Estados Unidos, porque ellos imprimen los dólares, ellos los imprimen, por eso también la asociación del petrodólar y el petroyuan, hoy es la nueva lucha entre el petroyuan, qué bueno que me acordé de eso, y del petrodólar, ya China y Rusia están intercambiando su petróleo con oro, ojo, con oro, otro pecado capital de mis amigos venezolanos, ¿quién les manda tener tanto oro? ¿ustedes creen que ya cambió eso desde los españoles del siglo XVI? El oro de Venezuela es lo más apetecible, pero además tiene tierras raras que también son muy apetecibles, es decir, Venezuela es un botín, es el mayor botín, uno de los mayores botines de Latinoamérica, es la realidad. Y luego vean el déficit comercial de Estados Unidos que tiene prácticamente con China y la Unión Europea, es ahí donde yo hago la crítica amable a Merkel, ¿cuál equilibrio? Pues no hay equilibrio entre Estados Unidos, Rusia y China, perdón, entre Estados Unidos, la Unión Europea y China, todavía no se abre el frente con la Unión Europea de las negociaciones con Trump, con México le fue mega bien, hay que reconocerlo, con China no le fue bien, ahorita ahí se le cruzan dos cosas, pero acuérdense que también hay factores que no puede controlar un presidente de Estados Unidos, yo estoy abordando mucho esto estos días, uno, ¿por qué aceleró, por qué quiere ya la negociación con China? Pues resulta que China ya tiene en la mano quizás parte de la reelección de Trump, se hace un acuerdo antes de mayo beneficia a Trump, pero si se atrasa le daña, ¿por qué? Porque viene la recesión, está en el radar, en el 2020 va a haber recesión en Estados Unidos, bueno, ¿esto cómo se sabe? Hay tecnicismos, hay una cosa que se llama el bono invertido, que es el rendimiento negativo de los bonos a largo plazo, ya se vio, entraron en pánico en Estados Unidos con esa medición, entonces ya le urge y los chinos también la ven, si no son tontos, entonces los chinos ya tienen en la mano que me quedo con Trump o con Bernie Sanders, no se me está explicando, también juegan y tienen con qué jugar, etcétera. Entonces, pero vean, lo que les quiero dejar claro, ¿de dónde viene esto de la guerra comercial, que es aproximadamente de 800 mil millones de dólares que tiene Estados Unidos con el mundo? Bueno, resulta que le disminuyó los impuestos a sus amigos empresarios de 35 a 15 por ciento, eso les da, si ustedes hacen más o menos las cuentas, aproximadamente 800 mil millones de dólares. Y Estados Unidos tiene una cuestión que es muy estricta con el Congreso, que es no pasar ciertos límites de déficit, entonces Estados Unidos está buscando como loco dónde conseguir esos 800 mil millones de dólares. Alguien seguramente llegó y le vendió a Trump la idea, oye, si tienes déficit con el mundo de 800 mil, pues ármales la guerra comercial. Sí, problema, ya se les cayó China, con China no les fue bien, con México, no me hagan hablar por favor de México, cerremos ese tema, etcétera, y todavía falta Europa, etcétera, etcétera. Bueno, las siguientes por acá, ya vamos a acabar, para que no se pase. Y ahí está el alunizaje chino en la parte oscura de la luna, no lo han hecho ni Rusia ni Estados Unidos, y todavía los insultan de que son unos rateros de tecnología ajena, que la transferencia de tecnología, yo no he visto, y también otra crítica amable para Latinoamérica, incluyendo a México, yo no he visto que alguien pida ese rubro de la transferencia de tecnología con Estados Unidos, aquí ni nos enteramos, Estados Unidos sí se lo exige a China, pero yo no he visto que ningún país de Latinoamérica lo hace, les voy a decir rápidamente qué es la transferencia de tecnología para que más o menos la entiendan, se supone que si un país invierte en otro y lo hace por alta una tecnología mayor, los primeros cinco años pues se lleva todo, todos los ingresos, el acuerdo cuando empieza la transferencia de tecnología es que de los cinco a los diez años se van mita a mita, 50 por ciento y a partir de los diez años el país anfitrión se queda ya con todo, esa es la famosa transferencia de tecnología, que nosotros no la aplicamos en México, nosotros seguimos construyéndoles carros a los gringos y todavía no sabemos hacer carros, llevamos 35 años y yo me voy a ir más atrás, nosotros fuimos el primer país hasta amigos paisanos míos lo trajeron, Mercedes Benz la trajeron y algo pasó que luego lo desmontaron, bueno, no me voy a meter en esos chismes de hace 50 años, a lo que quiero llegar es de que esta es la realidad tecnológica y luego si nos vamos a la inteligencia artificial, hoy China está el tú por tú con Estados Unidos, cuando muchos países nuestros ni siquiera usamos la inteligencia natural, ya olvídense de la artificial, es grave lo que les digo, está bien la historia, tienes que saber tu historia para no, por ejemplo, yo no estoy viendo una, siempre se lo he dicho al profesor Anaya, ellos como partido de la coalición y yo no soy tan lejano a Andrés Manuel, se lo he hecho llegar por varios canales, nosotros necesitamos aquí un superministerio de ciencia y tecnología, tenemos jóvenes que la mitad del país tiene menos de 30 años, tenemos que meterlos a la revolución industrial, nuestros jóvenes trabajan ahí en la región de Zapopan y Guadalajara y hacen lo mismo que hacen en Estados Unidos en Silicon Valley, nada más que allá les pagan 14 mil dólares al mes y nuestros pobres empleados ganan 4 mil, bueno, para México es mucho, pero es casi el lindero de la pobreza en Estados Unidos, también no hay que perder de vista esa disparidad, bueno, entonces vean, ya ahí está el alunizaje chino y ya se van ahora al planeta Marte, deténganlos y en 5G pioneros, ya están ganando la batalla, necesitaban, Estados Unidos les está cerrando las puertas con Huawei, pero ahí viene lo interesante, alguien se habrá preguntado por qué el mandarín Xi visitó el Principado de Mónaco, bueno, hay que leer a los chinos, yo a mis alumnos, vean, les digo, quieren tener una visión reduccionista del mundo, pues sigan leyendo lo de siempre, ¿no? ¿Quieren ya meterse a grandes ligas? Tienen que leer a rusos y chinos, obligado, y ustedes arman su criterio, yo no vengo a hacer aquí proselitismo, pero es obligado leerlos, a ver, ¿cómo me enteré de Mónaco? ¿Qué hay en Mónaco? Bueno, ya saben, la prensa banal, va a salir lavado de dinero, turismo, bueno, eso es banal, lo real, ¿cuál es? ¿Qué Mónaco va a ser el primer país europeo que este año entra al 5G de Huawei? Ah, interesante, y los europeos que sí van a lavar a Mónaco, pues van a usar el 5G, no sé si me expliqué, ellos sí lo van a usar, bueno, ahí lo tienen. La siguiente, bueno, y ahí está lo de la inteligencia artificial, y esto es muy importante tenerlo, porque es de los pocos mandatarios que ha abierto, que ha hablado abiertamente de la inteligencia artificial, y a mí me llama la atención que Rusia no alardee mucho su participación en la inteligencia artificial, pero luego, leyéndolos, ellos están metidos, no a nivel privado, están, más que nada a nivel militar, y sí la están usando. Yo creo que los tres principales países son Estados Unidos y China, sin duda, Estados Unidos, por eso no hay que perderla de vista, tampoco exageremos y tiremos a Estados Unidos al último lugar de los países, no hay que enloquecer tampoco, está en decadencia, quizás está en tercer lugar, pero todavía no está en el 193, tampoco exageremos, todavía el dinosaurio, vean, a mí me encanta una frase de los iraníes cuando hablan de Estados Unidos y sobre todo de Trump, dicen, es un dinosaurio con un cerebro de pajarito, me encanta esa definición, imagínense, un dinosaurio con un cerebro de pajarito, pues cuidado, te puede unos coletazos que a veces no te esperas, tenemos que ser cuidadosos ahí. Entonces, vean lo que dice nada menos que el zar Vladimir Putin, la cito, la inteligencia artificial es el futuro, no sólo para Rusia, Rusia, sino para toda la humanidad, viene con oportunidades colosales, pero también con amenazas que son difíciles de predecir, quien quiera que se convierta en su líder, se convertirá en el gobernante del mundo. Ahí está el juego. Y estamos hablando de cinco a diez años, pregunta tonta, que además es autofluagelante, porque yo soy latinoamericanista y latinoamericano. ¿Dónde está Latinoamérica? No nos dejan, hay aparte tecnológico, también es cierto. Brezhinske en 1970 dijo en una ocasión, no queremos un Japón en la frontera, en referencia ya saben a quién, obviamente a nuestro país. Bueno, sigo, innovaciones tecnológicas crearán nuevos empleos, pero convertirán una buena parte del trabajo humano como obsoleto por consecuente. Debemos pensar con antelación dónde trabajará toda esta gente. el grave problema del desempleo apenas empieza, ya de por sí con los oligopolios neoliberales, porque eso tiende el neoliberalismo, a crear oligopolios. Dos, con la misma globalización, el outsourcing, todo eso, y ahora con la inteligencia artificial, no, la automatización antes de la inteligencia artificial, ya tenemos problemas de desempleo, tenemos que pensar ese rubro. Sí, ¿qué vamos a hacer con toda esa población? Y eso se los dice uno de los tres principales mandatarios del planeta. Ya casi concluyo, a ver, la guerra de inteligencia artificial entre China y Estados Unidos, y es importante este dicho, Erick Schmidt, Erick Schmidt, que fue el presidente de Google, que ya tiene problemas, en Europa están tratando ya de desmantelar a los gigantes, empequeñecerlos, les van a meter grandes impuestos, hoy estaba pegando de gritos en la mañana Mike Pompeo, diciendo a la Unión Europea que no le mete impuestos a los gigantes de Silicon Valley, y es muy sencillo de entender por qué. Se les cae el mercadito en la bolsa de los gigantes de Silicon Valley, sobre todo la parte de Nasdaq de las acciones, y ahí, y sí pueden acelerar la recesión en Estados Unidos, afecta la reelección de Trump. Y es ahí donde quizás haya negociaciones, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, a lo que quiero llegar, Erick Schmidt, vea lo que dice, China superaría a Estados Unidos en el rubro megaestratégico de la inteligencia artificial en 2025. Les recuerdo que 2025 no es en un milenio, son los próximos seis años. Luego, para luego dominar la industria en 2030, pese a que Estados Unidos haya sido el pionero. Muchos acusan que China lo copió, que hizo, que… Bueno, es otra vacilada. Vean, quien no entiende y conozca la historia de China, pues dice mucha mamarrachada, es la realidad. Vean, en el siglo XI los chinos ya habían inventado la brújula, tenían su imprenta, tenían pólvora, ellos no quisieron dominar al mundo porque en ese momento los veían como bárbaros, es la realidad, vayan ustedes, lean a los chinos, no quisieron. Y ahora es otro, ahora son en reversa, ellos están saliendo a dominar al mundo. Lo interesante, y aquí muchas veces nos confundimos en Latinoamérica, es esta, la definición de globalización, tengan mucho cuidado. Cuando China habla de globalización, se refiere a la globalización económica, sonante y cantante, de ingresos tangibles. cuando los anglosajones hablan de globalización, se refieren a la financiera, pura especulación, eso es Londres y eso es Wall Street, la City y Wall Street, por eso están en crisis. Oigan, no crean que es gratuito lo del Brexit, no crean que es gratuito la llegada de Trump, estamos hablando que son las reacciones internas a su modelo que perdió frente a China e India, porque no hay que perder de vista a India, en el software India le ha ido muy bien y vean el lugar que ya ocupa. Bueno, y luego yo les diría, aquí viene lo del GAFAT, si me permite, es que amable, GAFAT, Google, Amazon, Facebook, Apple y Twitter de Silicon Valley está asociada al Pentágono en el segmento Defense Innovation Board. Aquellos que no han seguido ni han estudiado esto del GAFAT, yo llevo cinco años y no soy ni Julian Assange ni Edward Snowden y son datos a los que uno puede acceder investigando, forman parte del Pentágono, por eso no crean, yo a veces temo este bloqueo del Twitter, yo voy más allá, estoy viendo, oigan, no vaya a ser algo el Pentágono, por lo menos ya están enterados si me pasa algo, quién estuvo detrás y no la mosca de Enrique Krause, por favor, es un insecto o el Gonococo de Felipe Calderón, ya ver, ayer agarraron a Fox, fue a desayunar con pijama, si ese no hay que encarcelarlo, hay que internarlo en un manicomio, ahí sí se equivocan el PT y Morena, en pijama, y ese nos gobernó, bueno, para que vean que vengo hoy nice, no voy a tocar el tema, bueno, este sí es importante, Defense Innovation Board, el Consejo de Innovación de Defensa, luego, este Schmitt, que es inteligente, a mí me llama mucho la atención Schmitt, tiene un pésimo amo, pero es inteligente, entonces él dice, ojalá participe también la Unión Europea, y llama la atención por qué la Unión Europea no tiene un Silicon Valley, teniendo mentes prodigiosas, habiendo, teniendo estructura tecnológica, financiera, se consagró al monetarismo capitalista y ya, y eso ya se les acabó desde el 2008, entonces, piensa que cómo ganar guerras con aplicación bélica de la inteligencia artificial, detrás de la guerra comercial entre Estados Unidos y China se encuentra el posicionamiento tecnológico que marcará el siglo XXI sobre la primacía global de la inteligencia artificial, como dicen los ingleses, this is the name of the game, este es el nombre del juego, y tenemos que entenderlo en Latinoamérica, o por lo menos, si no podemos hacerlo, no se equivoquen de patrón, váyanse con el mejor patrón, por favor. y ahí está la nueva guerra fría del internet, Estados Unidos contra China, vean por ejemplo qué dice el New York Times, ruptura de la web debido a conflictos geopolíticos y censura del internet, bueno, yo ya lo sufrí, yo saqué en Twitter y reté a Calderón a un debate porque descubrí que con el dinero del IMSS, porque hay patriotas, créanme que hay patriotas todavía, se callaron 30 años y de repente ahorita están saliendo, entonces me mandaron los datos, eran confiables, con el dinero del IMSS, Calderón rescató a la quebrada CEMEX, la mayor cementera de Latinoamérica, lubricado con la intervención de Enrique Krause Kleinberg, es decir, este Krause resultó un coyote, es un coyote, barato, ese era el intelectual de Latinoamérica y luego el otro intelectual Vargas Llosa atrapado en Panama Papers lavando, ¿qué es eso? Bueno, pues es Televisa, hay imagen de Televisa, Televisa quebrada, totalmente quebrada, no dura más de tres años, acuérdense de mí, espero vernos en el seminario número 26. Bueno, entonces según Erick Schmidt, el ex ejecutivo de Google dice que el internet estará dividido en dos, entre Estados Unidos y China, y hago yo la pregunta, ¿cómo puede ser global el internet en la fase de la desglobalización, del desorden global geopolítico, de las guerras comerciales transcontinentales y de la competencia por el alma de la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China? ¿es el umbral de la nueva era de la distopía cibernética? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y yo creo que ya para finalizar, ¿o ya no hay más? ¿Ya se acabó? ¿Seguros? ¿Yo qué quería más? Bueno, bueno, no, falta el espacio. Vean, este autor hay que seguirlo, se llama Andrei Martinov, nada más les voy a mostrar el libro, ubíquenlo, donde ahí demuestra cómo Rusia ya superó a Estados Unidos en el rubro militar, y el mismo Vladimir Putin comenta que lleva esta Rusia sobre todo en armas hipersónicas, muchos les llaman supersónicas, le lleva 20 años de delantera, 20 años, por eso llegan tres aviones rusos a Venezuela y se pone a temblar todo el Pentágono, pues no es gratuito, ahí no está jugando uno, etcétera, este lo brinco, pero sí les sugiero el nombre del libro, ahí viene la demostración, a ver, la siguiente, por favor. Y vean, Vladimir Putin levanta el desafío nuclear de Trump, nuevo orden mundial o juego sin reglas, así de fácil, o te portas bien o nos vamos sin reglas, créame que Trump al final se va a sentar a negociar el nuevo orden tripulado, no tiene opción. ¿Quiénes vamos a pagar los platos rotos? El patio trasero, desgraciadamente, más si nos vamos a regionalistas. bueno, y ahí viene, bueno, aquí es de toda su conferencia que dio, pero lo que más quiero llegar es a esto, vean, este, ahí está, el famoso avant-garde, es un deslizador que es la maravilla militar, ya lo probaron, vean, olvídense de la prensa barata de Estados Unidos, que además son desinformadores, el New York Times, el Washington Post, que es a pantalla bobos, se los digo abiertamente. Amigo, viene alguien, sobre todo los locutorcillos que tenemos aquí en México, es que lo dijo el New York Times, tú lo estás diciendo, quién eres, ni sabes de lo que estás hablando, y luego te citan el New York Times, que hoy es el ícono de la mentira. Aquí yo le cito gente de primer nivel, por ejemplo, el general a cargo de Stratcom, Strategic Command, el comando estratégico de Estados Unidos, dice, tomen en serio lo que dice Rusia, no están jugando, así de fácil. Bueno, y ahí está el famoso avant-garde, que es una maravilla de la tecnología militar. Y luego, vean, y aquí ya entro a lo del, ¿cómo se llama?, la cuestión migratoria, que hay toda una geopolítica, ahí está todo, vean, en Europa, en Latinoamérica, ya los descubrieron, está George Soros, todos sus grupos, son los grupos que México y yo aquí los hemos detectado, son Krause, Castañeda-Gutman, toda esa fauna, ¿no?, que ya conocen muy bien, toda la Televisa, todo eso. Bueno, y ahí viene lo interesante, en Hungría, agúrense que él es de origen húngaro, el primer ministro de Hungría, Orbán, acusó a Soros de estar detrás de los flujos migratorios. Yo ahorita acabo de hablar off the record con mi amigo el presidente Zelaya, que para mí sigue siendo presidente, pero más que nada sigue siendo Zelaya. ¿Puedo decir lo que te pregunté? ¿Seguro? Bueno, le pregunté porque quería aseverar, yo traigo los datos, quien está detrás del financiamiento del oleaje migratorio de Centroamérica a México es George Soros, pero ya se lo presenté a uno de los actores, no es lo mismo leer con las figuras vivientes. Entonces, ya lo han acusado, el mismo Soros admite estar implicado en la crisis de los migrantes y habla que las fronteras nacionales son el obstáculo. Bueno, yo tengo una teoría que está pasando con los migrantes y México, es el choque de Soros contra Trump, así de fácil, es el choque entre ellos dos, el suelo mexicano, Soros alienta, ¿por qué? Porque va a desestabilizar a Trump. Ahora, ¿qué pasa con Trump? Nos guste o no, ya lo dijo muy bien el presidente Zelaya, es supremacista blanco, su base electoral es la región del Bible Belt, el cinturón bíblico y el cinturón industrial. En Estados Unidos, ahí hay mucha confusión que es deliberada por los encuestadores, que es una industria de la desinformación y los ratings falsificados. Nos engañan, en Estados Unidos no importa tener popularidad o no, eso porque no hay voto popular para un presidente, ahí se gana por el colegio electoral, que es una votación de corte decimonónico del siglo XIX. Con el voto electoral, cada estado tiene un número fijo de votos, independientemente de lo que se obtenga en ese estado, nada más que hay que tener la mayoría. Obviamente hay matices en lo que estoy diciendo y ahí nos guste o no, Trump le va bien, pero si ustedes siguen las encuestas y rating, pues le está yendo mal, no tiene buena aceptación, anda en 40%, pero él no está jugando a la popularidad nacional, él está jugando al voto electoral y su principal voto electoral del colegio electoral viene del Bible Belt, de este cinturón bíblico, que son los supremacistas blancos. Es importante entender eso. Y obviamente, nos guste o no, Soros, apuntala a los Clinton y apuntala a Obama. Estamos teniendo dos choques tremendos donde en Estados Unidos, vean, a veces no lo queremos ver, yo he estado metiéndome mucho a ese tema, grandes historiadores les hablan que el país está al borde de una guerra civil. Nosotros, no estoy viendo un plan B en México ni en Latinoamérica, ¿qué vamos a hacer? Imagínense lo contrario, que no es nada descabellado ni distópico, ¿qué vamos a hacer con 330 millones de gringos? si no podemos con 125 millones de mexicanos. Créanme que es un problemón, es un problemón, es decir, quien nos va a desestabilizar son ellos, no nosotros a ellos, porque tienen un grave problema interno al borde de la guerra civil. Vean, incluso yo lo manejé en el libro que se llama Trump y el supremacismo blanco. En resumen, hice el libro y es muy sencillo entender Estados Unidos, Trump es supremacista blanco evangélico, es WASP, que se conoce como White Anglo-Saxon Protestant, tiene una gran alianza con Netanyahu y con Bolsonaro de Brasil, no hay que perder de vista esa. Ahora, el subtítulo, ¿por qué se llama palestinización de los mexicanos? Y me basé en un dato que dio el mismo Netanyahu cuando vino a visitar a Texas, en Dallas, Texas, tuvo ahí una conferencia con un grupo de judíos estadounidenses y le preguntaron ¿por qué maltratas tanto a los mexicanos? ¿por qué hay ese maltrato a los mexicanos? No, a los palestinos, perdón, ¿por qué maltratas tanto a los palestinos? Vean mi lapsus, ¿eh? Entonces, comenta él, ustedes deben entender que los palestinos son para nosotros los israelíes, lo que los mexicanos son para ustedes los estadounidenses, es decir, le tienen pavor al factor demográfico que yo he bautizado como la fuerza biológica azteca irresistible, no pueden, la batalla cultural civilizatoria y demográfica ya la perdió Estados Unidos con nosotros, en términos demográficos se los digo rápidamente, Estados Unidos tiene de blancos más o menos, la mayoría son protestantes, 62% y el 18% son los latinos mal llamados hispanics, yo no sé qué quiera decirse terminajo hispanic, siempre he dicho yo incluso a mis amigos diputados y senadores ya protesten ese terminajo, qué quiere decir hispanics y menos después de ahora del agarrón de Andrés con aquellos, hay que protestar, no, latinos y segundo el 80% somos mexicanos, 80%, si la fuerza biológica azteca viene muy fuerte, no se crean y luego qué pasa, estamos hablando 18%, la tendencia en los próximos 20 años, estamos hablando de una generación, va a ser la mayoría etno-demográfica de Estados Unidos, pues cómo no quieren que aparezca un Trump, pues hay que entender también del otro lado que Estados Unidos se ha instalado de nuevo en el Mayflower, en el fundamentalismo de los cuáqueros, misma mentalidad, no crean que ha variado entonces hay que entenderlo porque este dinosaurio con cerebro de pajarito pues te puede dar un coletazo, para qué te metes, no, bueno, y ya casi para concluir que lo vengo diciendo desde hace dos horas, a ver, no hay, la pueden mover por favor, bueno, y ya los puntos candentes ya los conocen ya de cierta manera, los abordé, tienen Ucrania, que realmente fue sorprendente lo que pasó, como que viene en primer lugar un payaso, bueno, dicen es mejor que el que vende chocolates que se llama Porochenko, bueno, vean ustedes la degradación de la política, Fox en México en pijamado, ¿qué es eso? ¿ya para qué seguimos? Si me pongo a nombrar a los mandatarios, la siguiente, bueno, hay muchos que dicen, créanmelo, Rusia, Estados Unidos y China ven el mundo en su globalidad, nosotros vivimos en lo local, pues lo vemos a nivel local y en lo regional, pues con quien te afecta más, nosotros nos afecta Estados Unidos por las medidas unilaterales que toma y obviamente Guatemala por donde viene el paso de refugiados, que a veces nos olvidamos que en esto hay un alfa y un omega, en esto los refugiados, ¿quién empezó las guerras en Centroamérica? a veces se nos olvida, ahí tienen ustedes el pecado capital de Venezuela, vayan a los escritos de Spickman, se los recomiendo sobre todo a los venezolanos que no lo conocen, S-P-Y-K-M-A-N, Spickman, le llaman el mar mediterráneo del continente americano al Golfo de México y al Caribe, es seguridad nacional para Estados Unidos de ese tamaño, y si a eso le agregan que tiene petróleo, oro, piedras raras y que el régimen no es muy amigable con Marco Rubio de Florida, bueno, pues hay problemas, hay problemas, entonces, pero la realidad es, incluso el Golfo de México ya le quieren cambiar el nombre, hay el Congreso de Mississippi, hizo una enmienda, luego ya la cambiaron, yo creo que van a regresar a resucitarla, cambiarle el Golfo de México por nombre de Golfo de Estados Unidos, ¿y saben con qué se salieron? Con que hay igualdad de Estados del lado de Estados Unidos que del lado mexicano, entonces le quieren cambiar el nombre a Golfo de Estados Unidos, bueno, ustedes acuérdense que cuando empiezan esos movimientos es que hay algo detrás, bueno, ya hablamos de lo de Venezuela, muchos dicen que puede haber un trueque, no lo sé, yo ahí no, los venezolanos saben más cuando toquen el tema, ojalá me ilustren, etcétera, etcétera, pero vean ustedes la dimensión, el Golfo de México, todavía de México, del petróleo que tenemos, es una de las, mide, la parte de México más o menos mide dos millones de kilómetros cuadrados, es superior a la superficie de Irán, dio mi muy humilde opinión, sin datos a la mano, nada más por olfato de pajarito, pero con un gran cerebro, que vuela mucho por eso, es quizás una de las mayores reservas del mundo de petróleo, y si le sumamos todo el mar Caribe, súmenle el Golfo de Maracaibo, estamos hablando, acuérdense, todavía no se ha definido el siglo XX, el siglo XX era el petróleo, pero no se acaba de definir, se está prolongando desde el vista del punto del petróleo, y el siglo XXI va a ser el agua, que es su corolario, etcétera, es todo un tema, luego lo de Siria ya se está resolviendo, Irán, su gran problema es, aparte de tener mucho gas, es que no lo controle Estados Unidos, y otro gran problema es que es paso de la ruta de la seda, hay que tomarlo en cuenta, y tiene excelentes relaciones con Rusia y con China, lo que pasa es que vean, Estados Unidos y Gran Bretaña están usando hasta el final todo este control financierista que tienen, mientras los países no se salgan de ese control van a haber problemas, porque Estados Unidos va a usar el dólar, va a usar devaluaciones, y alguien me puede decir, alguien de Argentina, bueno, Macron, que ya le llaman a su grotesca manera de conducir al país, Macron Economía, en lugar de macroeconomía, Macron Economía, oigan, una devaluación del 50%, el país despedazado y siendo neoliberal, esa es otra, entonces, hay también que ver que Estados Unidos está usando hasta el final a toda su panoplia pecuniaria, y ya casi es así, para concluir, a ver, la siguiente, por favor, bueno, Yemen, hoy precisamente el Partido Demócrata prohibiendo que Estados Unidos venda armas a una de las partes en conflicto en Yemen, lo va a vetar obviamente Trump, porque de eso viven, a veces cuando llegó Arabia Saudita, se puso hasta bailar la danza de las cimitarras, así se le llaman las espadas del desierto, por 130 mil millones de dólares, es decir, es fácil poner a bailar a Trump, ya sabe uno cuál es la fórmula, la siguiente, y ahí está el mar de China, no, ya me fui, me pueden poner la última ya para concluir, por favor, y la última, mientras la ponen y si no la ponen pues se las abrevo, el que no es Albur, ahí está, es el mar del sur de China, esa es una parte, los grandes analistas comentan que dos puntos donde puede darse una guerra sería en el Báltico, entre Rusia y Estados Unidos y el otro es el mar del sur de China, la última, bueno, ahí la dejamos esa, ahí y también Taiwán, que alguien la está calentando la agenda. A lo que quiero llegar es de que, ya para concluir, y acuérdense de un servidor, aunque no me hagan la pregunta, ¿dónde acabaron los yihadistas que estaban en el Medio Oriente? ¿dónde están? ¿Algún lado se van, no? Y yo traigo la hipótesis de la cama de agua, los sumerge el Pentágono en un lado y aparecen en otro. Mi muy humilde opinión es que van a aparecer en la región de Xinjiang, que es la única provincia autónoma islámica de China, donde viven los célebres uigures, escribe U-I-G-U uigures, ¿sí? Y ahí se puede empezar a calentar eso. Vean, ya hubieron prolegómenos de calentamiento en un reciente enfrentamiento que se dio entre Pakistán e India en Cachemira, etcétera. En resumen, yo les diría, esa es mi muy humilde opinión, que el mundo sí está en desorden porque se está muriendo aquel orden que conocimos y el viejo orden, el nuevo orden no acaba de nacer, citando al genial Gramsci, no acaba de nacer. ¿Cómo va a ser el nuevo orden? Estamos viendo que sí se está reordenando, se está reajustando. Vean, a pesar de todo, podremos decir misa de Trump, pero todavía no libra su guerra, no libra su guerra. Ya a la hora de la verdad, en Venezuela no le entró, tiene miedo de un Vietnam y más a un año de la elección en Estados Unidos. Yo creo que el Trump peligroso, el Trump peligroso va a ser después de su reelección si es que se da, porque ya no tiene nada que perder. Y ahí se puede arriesgar, va a aceptar la recesión, quizás vaya a guerra en algunos lugares donde sea fácil, etcétera. Pero al corte de caja de estos días y de este año, estamos viendo que al final de cuentas Estados Unidos está negociando con China. Apretó tuercas, pero les fueron contraproducentes. Con Rusia apretó tuercas, pero también ya Rusia tampoco le hace mucho caso y si se sientan pues se pueden sentar a negociar. El final feliz aparentemente que tuvo el famoso Russia Gate, que fue una vacilada, fue un engaño, como la trama rusa en México, aquí tuvimos un equivalente de trama rusa en México contra el presidente López Obrador, dijeron que venían los rusos a apoyarlo y todo, etcétera, por la misma fauna de soros que tiene tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, alguien me podrá preguntar por qué esa sería la tarea del día. Estoy hablando ante un partido mexicano, el PT, estoy hablando ante expresidentes de Centroamérica, ante partidarios de importantes partidos de Latinoamérica y qué rol es el nuestro en Latinoamérica, a qué vamos a jugar, vamos a sufrir las consecuencias deterministas y fatalistas de la nueva doctrina Monroe, qué vamos a hacer, vamos a regresar a practicar guerrillas, tenemos preguntas fuertes. Yo, vean, como soy más académico, no me puedo dedicar ni a la guerrilla ni al militarismo, yo lo que recomiendo es que nuestros jóvenes, vamos a impulsar a nuestros jóvenes a que se adentren más en esto de las nuevas tecnologías y sobre todo de los rubros importantes como son la nanotecnología, la computación cuántica, la robótica, la inteligencia artificial, porque lo que sí nos sobra es cerebro. Muchas gracias.